Lo puedo hacer infinitas veces, pendejo Ahí va tu puntuación de oro Ahí va tu puntuación de oro, güey Yo terminé la saga de Namek He estado empezando a ver, bueno, Dragon Ball desde el principio Desde el principio, principio, nada de Raditz y la chingada, ¿no? Desde el principio de Dragon Ball y... Qué bonitos recuerdos, o sea De verdad, Toriyama sí sabe escribir historias, aunque mucha gente no lo valore Lo que pasa es que obviamente no te escriben una obra acá literaria tipo Shakespeare Pero sí te escriben una buena fantasía, o sea O sea, entretenida sí es la historia Qué pedo con este, güey O sea, vieron que se está pintando solo, ¿verdad? Güey, ¿por qué te pintas solo? O sea, ni quien te pele ya vienes empinado, güey ¡Jajajajaja! ¡Idiota! ¡Ay, sí! ¡Me la rompió otra vez, güey! ¿Qué está intentando este, güey? ¿Qué intentas, güey, o sea? ¡Qué intentas, güey! A la verga ya Para que se le quite Por andar haciendo cosas que no entiendo No, pues Se acabó el tiempo, güey O sea, literal, este güey Estaba haciéndose la finta al solito O sea, no le gané por bueno Yo, güey, se pintaba solito el vato Cada quien su vida Pero en donde yo vengo, eso sería Me esquizofrenia Platinados, ¿no? Para que me entiendan Y él tenía varios juegos platinados Le había invertido Un montón, pero un montón de dinero Güey, y se le olvidó el correo Cabrón Oye, qué curioso Que sea Bogueta, ¿no? A la madre Oye, ¿cuál es la habilidad Trota el campo de hielo, no? Güey, esto está roto, ¿eh? Esto está roto Guay, qué pedo con eso Venga, venga Así se lo aplico Lo puedo hacer infinitas veces Qué pendejo Bueno, no, no No pon infinitas, pero No manches, ya me mencioné, güey ¿Qué pasa No tenías No tenías ¡Ya se desesperó este wey! ¡Ahí va tu puntuación de oro! ¡Ahí va tu puntuación de oro wey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que le dé más coraje! ¡Que le dé más coraje que no pueda alcanzar wey! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí vi! Es muy chido que vayan a meter una explosión gratuita al Yo-Yo Lástima que yo no lo tenga ¡Gracias! ¡Hola, verga! ¿Qué pedo con eso? ¡Gracias! ¡Chingao, güey! ¡Me la anuló fácil! ¡Otra vez, güey! ¡Veta a la verga, cabrón! ¡Güey, qué pedo con eso! ¡No mames, güey! ¿En serio es tan fácil de anular esa ultimate? ¡Qué poca! ¡Pinche gama 1 no sirve para ni madre! ¡A la madre! Se me buggeó la duración del stream acá en el chat Se me quedó uno 17 Quién sabe por qué ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Maldita! Gracias por ver el video. Ok. Ok. Juraría que sí le di ese golpe. Ok. 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 Se le acabó, güey. Quería madrármelo más rato. ¿Por qué empecé a hablar como argentino? No sé. Yo creo que por lo del partido que andaban hablando. Ah, es mañana el partido hablando de eso, eh. Ya, ya. Eso sí me sé la fecha del partido porque los memes van a estar buenísimos. Ah, es mañana el partido. Número uno, Saiba Man Saiba Man Creo que sí es el Dany porque está dejando ganar, ¿eh? Hijo, esto es como todo medio mal Vamos a ver quién es más poderoso Chidora, Gonteru o mi buen Vegeta Vamos a ver ¿Cómo te vídeos es cuando te ves la verdad? Hey, tío, un final flash, hola Ito, Ito... Hey, tío, otro final flash, hola Que buen remate, wey Que buen remate Ese sí estuvo épico, eh Ese final Cómo me aventó el Kamehameha Y yo hice mi definitiva, wey No, hombre